Hoy quiero hacer un loncho con temática del día del amor y de la amistad y me etiquetaron en esto de hacer una rosita con la fresa y vamos a ver que tal nos queda A ver, voy a meter un palillito verde Por acá vamos a ponerle agua al termo Hoy es balance time Ya la desinfecté y todo, pues más o menos así se mira ¿Te gusta? Estas son las ojitas Es como una rosita Por eso no se las quitas Bueno, se la puedo poner sin el palillito así, paradita y ya la acerco De este lado le quiero poner manzana roja Se la voy a partir en forma de corazón Y también con otros chiquitos en forma de corazón Aquí tengo ya mis moldes Este y este Obviamente que el grandote lo voy a hacer en este Listo, y se lo vamos a poner por aquí Así, y los otros chiquitos se los voy a poner abajo Ahí está como... Ah, es que sale un chiquito, pero está bien El jugo de este lado Estoy pensando que le voy a poner de snack Le voy a poner de una vez este ¿Qué te quieres llevar de snack hoy? Dios de mi vida dice que se quiere llevar un chocolatito de estos A ver ¿Cuánto quieres llevar? Tanejilla ¿Pero atrás no te lo comiste? ¿Por qué no te comiste la otra vez el chocolate? No me da mucho al pie ¿No era porque tenía algo en medio? No Ok Dice que se quiso llevar este A lo mejor tiene almendro adentro No sé Arritamos la tortilla Por acá ya está el huevito Y pues ahora sí por acá su gorrito Le ponemos capso Enrollamos Y voy a sacar los palillitos estos de corazoncito Para que... Para amarrarlo Así Para que no se le desplaga Aquí está Y ahorita lo parto a la mitad Le quitamos el agua al termo Lo seco por dentro Y ahora sí meto mis burritos ¡Uy Dios! Listo Listo Tenemos por acá ¿Qué nos falta aquí? Bueno aquí le pusimos esto aquí Para que luzca más Este que sobra Pues también le vamos a poner otro Al chocolate Pero le voy a poner Ay si se podrá No Así Como quede Y acá tenía otros dos Pensó Es que hoy casi no le puse fruta Pero está bien Las vitamina se las voy a poner en este Listo Y siento que algo me falta Pues más o menos así es como queda Así está bien Va bien su lonchecito Vamos a poner agüita En este de aquí De todo modo le lleva jugo Vamos a empezar a echar todo A la lonchera Así de ladito Poner este Ocupón Ahora le voy a poner una sarguleta Y listo Su gel Antibacteria Lo que era muy chido Siento que se me olvidaba algo Pero no sé qué Pero pues si no Quedo listo ¡Sí!